Nuli.mp4 que viene con un archivo histórico, me lo vendió ya, ya me había dicho que era impresionante esto y que había que repasarlo, hay una joyita que estaba ahí perdida, que es quién. Sí, bueno, es una entrevista que han pasado varias veces en Volver, que es una nota que le hace Mirta Legrán, o sea, no es una nota, es un almuerzo, de esos que ella hace sola. Sola. Y esto se viene haciendo desde que Mirta estaba en Blanco y Negro, 1976 es esta nota. Está bien, pero de 1976 acá debe haber hecho... Miles. Pero sola, digo, no es tanto, es como muy... Uy, una masterclass de... Oh, claro, esto es un homenaje a vos. Sí. Que dice, claro. Esto es como, y aparte, Sandro fumando en el estudio. Oh, qué lindo. Blanco y Negro, y hablamos de un Sandro de 30 años. No. 30 años tenía Sandro en esta época. Mirta, un poquito más grande, pero no mucho más. Un poco más grande, pero... 50. Espléndida, no, menos, menos, para mí un 40. Puede ser que hubo algo ahí. ¿Brujería? No, 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 no. No, no, no. No, Mirta se... No sé. No sé. ¿Qué? Yo tipo, coger brujería. ¿Sacresillos romanos? No, no, no. No, eso, coger. Mirta se lo quiere, pero comer crudo, ¿eh? No, no sabés cómo está Mirta. No sabés cómo está Mirta en plan, digo, ay, decime, Roberto, ¿te casarías? Vamos a ver cómo era la presentación de Mirta Lera en el 76. A ver. Iluminación Arquímedes Benítez. Arquímedes, o sea. O sos Puche o sos Benítez. Sí, asistente de dirección, Víctor. Televisión. Sí, poquito largo el plano de la... No, no se va más. Ah, no se va. Ese es el plano. Ah, es ese. Eran otros tiempos. Gerardo es el que hizo el plano este largo. Sí. Ahí está, llega ella, mirá, qué tal. Ah, bueno. Ay, qué bella. Mica apurada. Qué homogénea. No, ella estaba reina reina. ¿Cómo están bien? Bien. ¿Cómo están bien? No tenés la opción. ¿Vos también? Sí, sí, sí. Sí, Mirta. Es que no les importa. Ella estaba más jocosa, como que permitía más que el estudio le interactúe. Hice una picardía fuera de... ¿Le tenían menos miedo? Sí, le tenían menos miedo. Porque estaba a Tiner, que se comía todo el miedo de la gente. Claro, sí. Y en diferido por los canales 7 de Santiago del Estero, 11 de Salta, 3 de General Pico, La Pampa, No de Resistencia y 9. Mirá que es federal. Mirá a cómo llegábamos ahí. Nuestro invitado que ya ha llegado y está haciendo comentarios. Buen día, Héctor. ¿Cómo está usted? Bien. Héctor se ve que es el que te llama, es el recepcionista, el que te llama. Hay que achicar la mesa, ¿eh? Hay que achicar la mesa. Hay que achicar la mesa porque justamente hoy tenemos un... Claro, necesitamos un plano más cortito porque... Necesitamos un solo invitado. Sandro va... Sandro no es un tipo que iba mucho a la tele. No. Pero el chabón va porque tiene que promocionar su primer película que guionó y también dirigió y actuó. Se juega mucho ahí. ¿Cómo chabón va? Tú me enloqueces con Susana Jiménez. Ah, qué linda. Ni más ni menos, lindas. Ni más ni menos. Mirá, vamos con el siguiente video. No sabés lo que te esté. Vamos a ver qué tiene puesto Mirta. Hoy tengo un vestido en jersey de lana en colores turqueses. Tiene que ser el color porque va en blanco y negro. Verde, es largo, es muy mono. Muy mono. Muy milf. Qué linda eso. Cuello blanco es muy sentador. Un pequeño cinturón dorado. Los zapatos son celestes y turquesas, ¿no? Amo que te diga el color porque no lo veo. Sí, es verdad. Es los tacos que usaba Mirta, ¿eh? Muy bien. Y la billutería muy discreta, muy tranquila. Tomá, ahí sí, ya usaba Mirta eso. Sí. Y ahora sí les pido, por favor, si son tan gentiles que me acompañen a recibir a nuestro único invitado. Ese peinado está hecho en mármol, güey. Vamos a verlo. Encantador y amoroso. Roberto Sánchez. No puede ser que se... ¡Ah, vamos! ¿Cómo está Roberto? Mira cómo está él. ¡Oh! Él está, una gana de verlo. ¿Una bata de eso? No, vamos a cosas. Qué lindo es esto, es precioso. Después vamos a escuchar Rosas Rosas también, ¿eh? Me encanta. Te gusta la Rosas Rosas. Ah, ya había hecho Rosas Rosas. Muchísimas abejas aplicadas. Te oía todo, ¿eh? Todo. Lo estaba haciendo ahí. Está haciendo chistes en otra cámara. Él sí era una superestresa. Sí. Pero se le jugaba mucho presentando su película. Estaba subiendo, todavía estaba... Sí, qué vibras que hay ahí, ¿eh? Sí. Es muy gigante este señor, ¿eh? Me he puesto corbata y todo. ¿Me he visto? Me he vestido de símil, como digo yo. Y además me han dicho que te cuesta. Mira cómo se le acerca a él. Se le hace el nudo. Se hablan de usted como en la serie de Polka. Vení, Roberto. Ay, ay, ay. Mirá cómo le agarró ya el bracito. Vení, Roberto. Vamos a sentarnos. Lo agarra del brazo. Ella está enloquecida con él, pero enloquecida a otro nivel. Como le pregunta cosas, le pregunta cosas que ella quiere saber. No, pero se lo come con la mirada. Sí, y él sabe. Y él sabe. Él sabe y es un seductor y le gusta que ella sienta eso por él. Entonces se le acerca y le dice, yo, ¿y ese collar? Como que ese collar que está al lado de las tetas, Mirta. Disculpame, justo lo miré. Bueno, pasamos a la mesa y acá hay un fragmento de... Está entera la entrevista. Dura una hora y diez, por si alguien la quiere mirar. Está buena para mirarla. Una cosita, si es una cosa, y escuchas ese podcast. Él habla de la comprensión. Me interesa mucho este concepto que tiene de la comprensión, Sandro. Mirá. Almorzando conmigo. Así vuelve el bloque. Con otro plano de una planta. De otra planta. Hoy almuerza a solas. A la presentación. Ella pasó la lengua por la boca. Ella le pasó la lengua al plato de él, por las dudas. Qué lindo lo que estabas diciendo. Yo recién le comentaba, le preguntaba a Roberto. Él fumando. Total, la entrevista fumando. Parece que tiene un pucho largo así. Tiene un gran sentido de humor. Sos un gran optimista, me parece, ¿no? Sí, por eso te decía. Es que cuando de repente uno se levanta en la mañana y se levanta mal. O sea que te pegás el dedito chico. ¡Ay! Contra la pata de la mesa, de la cama, de la mañana, medio dormido. Yo me autoimpongo el sentido del humor, pues pienso que es la única manera de poder sobrellevar las cosas. Es decir, hay que usar las energías y aprender a manejarlas, ¿no? Uy, cómo la miró. ¡Uy, cómo la mirá! Es un lobo, boludo. Claro, yo le pregunto. Sabe el poder de eso. Mirá ella como agachó la cabeza. Recibió el golpe. ¿Explotás alguna vez? O sea, tenés así algún... Tengo una gran paciencia. Acabás, no, perdón. Sí. Ella se ríe de todo lo que él hace, ¿eh? Ah, llegaron los helados. Oye, ¿verdad? En serio, ¿eh? Y el marido estaba atrás mirando todo esto. Me decías que tenías mucha paciencia. Al marido. No tiene por qué alterarse. ¿Qué? Ahora ocurre que, digamos, es el único miedo que tengo en la vida. A todas las cosas. ¿A qué? A la incomprensión. ¿A la incomprensión? Sí, sí. No a que me comprendan o no, digamos, porque eso de repente es el lectivo, ¿no? De la persona que tenés delante. Si tiene más capacidad o menos. Pero sí, o sea, tengo mucho miedo de no comprender yo las cosas. Entonces cuando llega un punto tan claro, mejor creí que me comprendieron y no me comprendieron. Y a través de esa larga paciencia china, ¿no? Como poner un zapato en una jaula y esperás que cante, ¿viste? Una cosa así. De repente viene la mano, sí, del arrebato, como decimos nosotros, ¿no? Y ahí soy destructor. ¿Y ahí sos destructor? Yo no soy destructor. Sí, terriblemente violento. ¿Qué te puede poner violento, por ejemplo? Ay, se lo imaginaba agarrando la del pelo y todo. Sí, muchísimo. La falta de respeto. A veces cuando les dice a una persona, mirá, esto es así, esa, y las cosas están dadas así. Oh, ya dice, ve. Se explica a todas las personas y la gente insiste en cosas. No entendí, Sandro, me voy a explicar de vuelta. No quiere comprender. Pero ahora con una cacheta. Ay, sí. Es una falta, tenés que, mereces un castigo. ¿Aprendiste, Barba? Estoy aprendiendo. Yo, igual, se me ocurrió una pregunta. Sí. Se le ocurrió una pregunta. Vamos a ver quién la responde, pero sí. Hágalá. Medio millennial, medio... Te diré. ¿Sucedían esas cosas? O sea, la tiradita de pelo y todo eso, en ese tiempo? ¿O esto es...? ¿Vos está cargando? ¿O esto es algo más? No, lo inventó Instagram. No, bueno. Lo inventó Issa. A ver, antes el tobillo ya era un montón. Y bueno, justamente cuanto más tapado, más morbo. El marqués de Sade. Claro. Hablaba de cagarse en el pecho el marqués de Sade, directamente. Ok, ok. No, está bien, está bien. Y de antes, tipo... Ok, ok, ok. Yo pensé que la había inventado yo. ¿Cuánto hubo? Dos cargánicolas. Son muy bebitos fiu-fiuos. Son muy bebitos fiu-fiuos. Arrancó así la humanidad. Sí. Estirándole uno del pelo al otro. Claro, le arrancó eso. A ver, ahora sos mía. Y ahí nació el primer bebé. Desde un acto absoluto de amor. El ogro de porcel, esta persona miró al show. El barba sutra. Me agarró como una pequeña duda. Acá Mirta le va a preguntar la diferencia, que es algo que todos queremos saber, entre Sandro y Roberto Sánchez. Muy bien. Ah, muy bien. Admirada, ¿no? Bueno, el cariño empieza por la admiración, ¿no te parece? El cariño empieza por la admiración y ella... Tomá. No. No, no. Piensa en su marido para mí. Roberto, ¿vos vivís en función de Sandro? A esta altura de la carrera ya no sé exactamente quién es quién. Es decir, yo no me entiendo mal con Sandro, después lo comprendí. ¿Te llevaste mal? Sí, por supuesto. Si alguien quería saber, son los que me he dejado. ¿Cómo es eso? A ver, contame. Claro, es decir, un desfasaje en la metamorfosis de un ser humano, de repente, es muy difícil. Si querés ser un tipo... Te habla así, le querés la ver la cara. Es una cosa o el lirismo que te da la lógica de juventud. Mira. Y de repente la vida te va imponiendo, acondicionando, limitándote en una cantidad de cosas que cuando salís, a lo mejor del límite preestablecido por la ley, sociedad moral, ética, etcétera, entonces de repente ya dejas de ser incluso un ser humano. Y en el artista, por sobre todo, es muy lírico, es muy delirante. Es petardo, va. Lo traigo a piloto a pie. Alienante, más bien, ¿no? Sí. Entonces... No, muy profundo. Eres muy tipo, ludo. Vista, no está la altura. Yo me cuento que de repente me favorecían otras tantas, o quizás mayores. A mí me gustan mayores. Ah, no. Pero este problema de inconsciencia, la no comprensión. Pero ella lo deja hablar, ¿eh? No se mete mucho. No, no. Y no lo picantea. Cero. Y él maneja los silencios también. Re, ¿viste? Y le hace... Como que la mira todo el tiempo, la mira muy... Claro, como... Sabiendo que es Sandro también. ¿Ella la agarra escalofríos cuando ella la mira así? Sí, para mí... No, no, no dijo que eres un petardo, no dijo eso. Para mí tiene la bombacha rutera abierta así, como volando. Qué lindo que hayas nombrado la astrología hoy, porque te traje Sandro hablando de sus signos. Ah, qué lindo. Está muy contento de ser de Leo, representa. Viste, era obvio que era niño. Sí, es obvio que es de Leo ahí. Sí, sí. Es por nuestra propia evolución. Es decir, yo cuando tenía 15 años, era un tipo, ahora tengo 31. Me cumplieron. ¿A qué edad empezaste acá? A los 13. ¿A qué edad empezaste acá? ¿A qué edad empezaste a coger esto? No, no, acá andaba. 31, bien lo digo todavía. ¿En los años? Sí. ¿Son de Leo? De Leo. Ah. ¡Ah! ¡Ah! La cara de ella, boludo. Está muy caliente. Está creciendo los colmillos de Mirta. Sí. La humanidad, el deseo de brillar. Son necesidades ancestrales. Se ve como la mira, mirá. Se ve bien astrológicas, es verdad. ¿Vos siempre quisiste ser famoso, Roberto? ¿Desde chico? ¿Le voy a decir que no? Mira. No, no, mira, mira lo que le digo. Yo no sé si quería. Yo sabía qué iba a hacer. Fíjate. No lo sé si me parece que no es una perforía. Es una perforía. Es una perforía. Es una perforía. No sé si me parece que no es una perforía. Se le moco el estilo turquésico. ¿Por qué Sandro? Es verdad Tremendo Tipo ahora Sandro, Sandro, Sandro Se habla en presente Claro Sí, obvio Bueno, hablamos también Él es bárbaro Aparte ella Todo el tiempo Le remarca En la entrevista ¿No comés? ¿No comés? ¿No comés? Y él está Puchito, Puchito Escabio Claro Quiero verte comer Quiero mover esa boca Claro, quiero vierte Hacer cosas Quiero verte todo lo que Y aparte él Todo el tiempo También medio que le tira Como buena onda a la gente En un momento pide un aplauso Para el cocinero Y ella le vuelve a decir Pero al cocinero Le gustaría más que nada Que lo pruebes Porque Sandro Ya sabemos que estaba En una Cero hambre Sí Sí, bueno Vamos a ver un poco De dónde es Y algo que yo lo traje Para las chicas Nada más Porque se va a sacar La corbata Y lo queremos ¿De dónde sos vos? ¿De qué barrio sos? Valentina Encina ¿De Valentina Encina? ¿Ahí empezaste a cantar? Mi vieja escuela de tangos Sí, fue divertido Lo que salió ¿Qué de eso? A ella le gusta ese barrio ¿Cantaste tangos alguna vez? Sí, sí Ella no sabe dónde quedaron No, pero sabe que Saben que no es capital Saben que es el corbato Peligro Ah, no Está bien, está perfecto No, sí La envasa me queda chico Por lo menos No, me molesta en absoluto Podés sacárselo Pero comer Me encantaría que comieras esto Que hemos preparado Con tanto amor para vos Vamos a comer Tenía una marra en la comida Por eso Ya volvemos, señores Me gustaría que pruebes esto Dale Tremendo Y ahí come Me gustaría que pruebes esto Y ahí él come Cada vez que Mirta le pide Le pide Y dice, bueno, te voy a morfar Tengo que morfar en algún momento Acá ya se pone re deep fuerte Pero me gusta mucho Porque el chabón siempre En los recitales Hace como un show Él habla Es un poco Marilina Bertoldi También Que es entre canción y canción Decir algo Y hacer reír a la gente Laldi lo tiene también No lo tiene todo el mundo Un stand-up con música Claro Como de repente saber Que los tenés ahí Que algo que digas Va a estar bien Y que la gente También agradece mucho El cortar Y que de repente Vos digas algo No es un boliche Es un recital Está bueno escuchar algo Del artista Y acá habla De ser actor Del humor De la espontaneidad Del tanteo Y de la solemnidad Vamos a escucharlo Me gustaría Pero pasa que Lo mal hay que tomárselo Muy en serio Si yo respeto Muchísimos aspectos Entonces de repente Cuando yo me pongo en serio En el trabajo Es decir Condenso las energías Con tanta seriedad A pesar de todo el humor Este Que anulo Digamos la vena Espontánea En mi mismo Pero intentaste hacerlo ¿Hiciste alguna prueba Alguna vez? Si Pero si Fui así Muy este ¿Cómo te podría decir? Muy sin cagar hondo Si no tengo un poco de miedo ¿Muy sin cagar hondo? ¿Tenés miedo? ¿Cagarón? Sí ¿Calar? Ah, pero Gente que lo sé Tan bien Tan bien Pero esa cosa espontánea Que tenés vos ¿No? Tan natural Tan así Tan fresca Sí, pero ya ves O sea Por esa razón O sea Porque cuando estoy cómodo En un lugar O sea Uno deja de lado La máscara Así Y deja parecer la otra En escena ¿Crees este tipo De humor? Así Estas frases tuyas Sí En la medida Digamos De tener un público receptivo ¿Ves? Porque hay días Imposible que después de esto No hayan terminado Y cuando se da El caso de que tenés Un público muy receptivo Es muy en control Digamos que el público Está predispuesto O sea que el público Esté de fiesta Eso es muy importante Porque hay gente Que te va a ver Con una gran solemnidad Claro ¿Qué pasa cuando tenés Un público No diría adverso Pero un público Que no se abre Que no se brinda El famoso público frío ¿Qué es ese? Trato de calentarlo como sea Perdón ¡Oh! De alguna forma A la gente Que no se conflictió Tanto con el show Es decir que Cuidado que esto No es tan solemne Esto se supone Que es un show Totalmente pasatista Como creo que es todo show Claro Es germón Pienso yo Que es el espectáculo Sí, sí, sí Ni panfletario Ni con ningún tipo De, digamos De, este De filosofía especial De filosofías extrañas Exacto No, no, no Ningún entrenamiento Usted viene a ver un cantante Y esperemos que ese cantante Haga todo lo posible Para que usted se lleve Una buena imagen De él y que pueda pasar Sobre todo La hora y media Que dura el show O la hora de 45 Muy bien Que se divierta Que ríe Que goce Que haga una cantidad de cosas ¿Qué pasa si eso en su ciudad? No lo estaba esperando En cuanto vi el consomé Consomé y cigarrillos Encima se rotó Haciendo un chiste Sobre el consomé Nunca dejó el cigarrillo Está el consomé y el cigarrillo Sorry What is consomé? A consomé Es a comida That I don't know Escuchá Ok Me parece que es una sopita Pero algo más sólido adentro Me sorprende Ok Lo imaginaba A esta edad más llano O sea Yo vi el Sandro Más de viejo Digamos Que ya es Una sabiduría ¿No? Pero no Yo no lo tenía tan inteligente Nunca lo escuché hablar Por eso tan sabio Claro Exacto Él es muy sabio Él es muy sabio Y miren quién se cola En este momento Televisión Boldi No Ay porque Escuchen Esto es una pelotudez Que puse Porque necesitaba ponerlo De la diversión auténtica Yo me divierto mucho Trabajando Es lo que a veces La gente no entiende Dicen ¿Cómo se mata? No me mato Por favor Que quede muy claro Yo me divierto mucho Haciéndolo Trabajo con muchas ganas Ya te viste a trabajar Y he pensado ¿Cómo se mata? Realmente No, no, no Me divierto de verdad O sea ¿Bajás de peso con cada show? Era brutal que bajaste Un mil ochocientos Gracias a Dios Todavía es posible Un kilo ochocientos por show Con cada show Todas las cosas Increíble Es mucho, ¿eh? Mucho baile No, es bueno Es un desgaste Es un desgaste Es un desgaste Es un deporte sensacional El escenario Para ti que no es su casa Doña María Mire, pone el disco del Sun Y el entrador Adelante del espejo Abra como Qué cormilló Cormillo 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 ya estaba Ya estaba Cormillo Desde el principio De los tiempos Rompiendo los huevos Rompiendo los huevos Cormillo Qué cormilló Dice Baile con mi disco Señora Señora María Aparte le tira Como cualquiera Muy infantino Esa parte, ¿no? Usted María Que está Usted María Que está en la casa Pero, boluda Cormillo de repente Todo blanco y negro Y de repente Cormillo dice Bueno, ¿dónde está este hombre? ¿En qué momento Fue gordo Cormillo? No pasa Es el padre Cormillo No, no Cormillo padre Hijo Nieto No, el Cormillo Aparece de un huevo De la nada Terminito Era un desarmadero Desnudo Viejo ¿Qué viene primero? Cormillo un huevo El huevo cormillo Totalmente Y acá Nos ponemos un poquito Rosalías Y vamos a hablar De la fama A ver La popularidad La fama ¿Te gusta? ¿Te atrae? Es muy difícil de contestar Es muy difícil Ay, Dios Por si les puede tener éxito Señor Tandro Me cayó ahí Me cayó el diú Se me hace muy difícil Sí, con mi diú Tremendo este momento Mirta, empecé a los 13 Uf Voy a cumplir 31 Ay, para dejar de decir Que va a cumplir 31 Porque acá me voy a parir La piel se funde en una sola Donde todo es rutina Es decir, tanto los éxitos Como los fracasos Como los dolores de cabeza Como los problemas Como las cosas que te salen muy bien Llega un momento Si me hubiera sido usando ¿Qué hubiera sido? Un frustrado Con todo necesidad de un frustrado Un gran frustrado Como mira los ojos No sé Nunca se me ocurre el pensar En no tener éxito Porque aparte ¿Qué es en sí el éxito? Es una palabra muy simple Que la gente supone Que abarca una serie de cosas Sin alcanzar ¿Viste que mezcla fama y éxito? Pero a lo mejor tiene Tantas pequeñas cosas Ella le pregunta por la fama Al principio Y no se dio cuenta Que tuvo éxito Con esta carrera Sabemos que es el éxito Sí, no, no Por supuesto Y ella un poco lo baja Y dice Pero el éxito es que te conozcan De repente O sea Calibra el éxito Calibra el éxito de otra manera Si a mí muchas veces Me duele más perder Con un amigo Con una persona que quiero Se está manoseando la rana No, no, no Mirta Más que perder Frente a un público Porque yo quiero ser De repente El mejor amigo ¿Es así? Que hay algo Que te impide serlo Claro Circunstancias, cosas Entonces si no tengo éxito Siendo el mejor amigo Yo me siento muy mal Lo amo Quiero ser el mejor compañero Y si no lo puedo Hacer de cinco minutos Ya fracasé ahí Por eso digo ¿Qué es el éxito? Resumirás cuenta Aquello que nos llena de todo Claro Yo me refería al éxito Dentro de nuestra carrera Que eso sí sabemos Por eso te digo Entonces Me preguntaste ¿Qué pasaría con Roberto Sánchez Si no tuviera éxito? Te contestó Roberto Sánchez Ahora Sandro ¿Qué pasaría? Y yo tendría que ver Ahora qué haría Con la carga de Sandro encima Qué difícil Separar uno de otro Ay Qué difícil No cogerte acá Acá mismo Porque ¿Cómo haces? Si te falla Lo pongo a mi marido Para tapar Vamos a una pausa Tremendo Es muy fuerte Me quiero apurar Porque me quedan dos No sé si tienes razón o no Pero le creo todo Sí Te mueve así las cejas Y uno dice Bueno, ¿qué querés que te dé? Dos Aristóteles Pero aparte Si sos el entrevistador Decís A este me está dando todo Me está dando todo Permiso ¿Vos Julio Has tenido así Algún entrevistado? No Lo que sí puedo contar Que ayer justo la nombrábamos Yo conocí a Sandro Con Fanny Mandelbaum Ah, que vos Estabas drogado una vez Sí No, pero eso fue otro día Ah Un día Sandro recibía el premio En el congreso Sí Cuando ya estaba con el dos Y Fanny Mandelbaum Que era una nena Una fanática de él Obvio Le dieron la entrevista Por haber estado Por nena Por nena Y en ese premio Muy bien Y Fanny no sabía usar un grabador O sea Tenía que grabarlo bien Porque era Sandro Y yo dije Voy yo Yo pongo rec ¿Viste? Y fui como grabador de Fanny Perfecto Apretador de un botón Apretador de un botón De rec Y cuando Como la viste, ¿eh? Sí, obvio Cuando estaba Bueno, viene toda la ceremonia Si la buscan Deben estar en YouTube Él recibiendo La ciudadana ilustre Y todo el premio La gente aplaudiéndolo Y él termina todo Y se va como A una habitación contigua A esa Entonces viene a buscar Nora Perlé Que era su prensa De toda su vida Y No, Nora Perlé Me confundí Bueno, se me va a acordar Otra periodista De espectáculos Por ahí Juli Se va a acordar Nora se llama también Sí, me habla Nora Nora Laffont Nora Laffont ¡Ah! Bien, sí Bien, bien Y bueno Y cuando Dicen, bueno Nos viene a buscar Y dice, bueno Ahora vamos para la nota Y se abre la puerta Y él estaba como Viste esos sillones Viene el congreso De gamusa roja Con todas esas cosas Doradas En un trono Básicamente En un trono Y un aura Él, viste Llega y le agarra La mano a Fanny Se la besa Y le dice Bienvenida Fanny Y tipo Ya gané Ya está Listo Ya está Y yo estaba Mi único laburo Era apretar Y vos poniendo la mano También No, yo apretando Y yo estaba así Con el grabador En ese poco Medio digital No la cagues No la cagues Sí, sí, sí No, no Tenía un aura Un aura Que fue como Duró como 40 minutos En la nota Muy bien Bueno, la vida de Sandro Siempre la vida personal de Sandro Fue un enigma Y también En plan Bueno Se decía Que anduvo con tal Pero nunca se confirmaba nada Hasta que conocimos A su mujer A su mujer Olga Garaventa Ahí está Ahí sí Ella Que tanta polémica Ella Porque pobre Viste muy juzgada Bueno, él vivió con ella Hasta el último de sus días En su mansión De Banfield En la zona sur Vamos a ver Qué le dice Porque Mirta Viste que siempre Pregunta sobre la vida privada Obvio Entonces vamos a ver Cómo ahí Tanteas con Sandro ¿Por qué tu vida privada Es tan privada? Es decir No se conoce nada De tu vida Perdón Nunca intervenimos Ni hacemos preguntas De este tipo Pero de tu vida sentimental Ajá Justo hoy le dio Creo que Ahí arrancó El oficio Me ha dado Si bien no un amplio conocimiento Pues es muy difícil Pero es una perfecta valoración De cada palabra De nuestro hermosísimo idioma Castellano Entonces Bien respeto las palabras Le llamo privado Lo que es privado Es decir Sur, paredón Y después Y después Y después Hay un señor Que se llama Roberto Sánchez Una luz de almacén Claro Que tiene un gran respeto Por los seres humanos Que lo rodean Es decir Nunca me gustó Que cualquier persona Que esté a mi lado Sea el amigo de La novia de La amante de Llamémosle como quieras A una persona Que es individual Bien, miren lo que dijo Correcto 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 Actual Es muy personal Es que por esa razón El hecho de estar Al lado de una figura pública Se ve conflictuada en la cosa Por eso respeto mucho a mi gente Por eso mi vida está en privada Por un problema de respeto A la individualidad Claro Lo que pasa es que cuando Se es tan famosa Si el público de verdad Tiene interés en conocer Y vos Serés queridos La gente que te rodea Y se hace muy difícil Yo te admiro Sí, no, perfecto Pero qué pasa con la gente Que me rodea ¿Cómo? Qué pasa después con la gente Que me rodea Claro, claro Si no, pero personalmente Admiro el hecho de que Hacen podido Mantener así totalmente al margen A toda esa gente Que te rodea O a tu vida privada Tuve mucha suerte Digamos, en cuanto a que Los muchachos De la prensa Y el periodismo De la prensa De la prensa Exacto Eso quería decir Los muchachos de la prensa Digamos, nos han respetado mucho Claro, también De alguna forma Yo he tratado O sea, de no dar pie nunca Es así Al derecho publicitario Claro O sea, tenemos un acuerdo tácito O sea, mirá El día que vos aparezcas Te la damos Entonces Él no aparece Yo vivo con la capa Las orejitas Y con la soga ¿Cuántos clubes de admiradoras Tenés en el mundo? Esto es muy bueno ¿No tenés idea? Bueno, no sé Lo que sí sé es cómo está organizado Es decir, uno por cada país Ah, bueno ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho un empleo Todo en una sola En una sola rama Un solo club ¿Dónde está el central, digamos? No hay central Ah, no hay No, no, cada país Totalmente autónomo Cada país maneja sus reglamentos Estatutos Se acuerda La sincrasia Y la posibilidad De cada país Está hablando de su club de fans Recordemos El club de fans Nosotros hemos conseguido Es muy importante ¿Qué estatutos? De alguna forma Amar a Sandro ¿Qué otra estatuto tiene? Amar a Sandro Pero por todas las cosas Total Que los demás también Los demás también somos nosotros Los demás también somos nosotros Cuando hablamos de los demás Cuidado que somos nosotros Los demás somos nosotros La patria es el otro Una carta del escritorio Eso no me gusta Me gustó muchísimo Me pareció totalmente acertado Tremendo Hay que recordar que Sandro Creo que fue el primer argentino Y no sé si el único No, no Llegaron otros El Madison Square Garden Que fue tocar ahí Y que fue una transmisión en directo Que fue Todo el mundo paralizado Viendo ese show Lukey va a ser cinco Como Madison Square Garden Sí Sería de Sandro Si daría un Vélez ahora Si no Fue Sandro Y quién decís que pudo haber sido Creo que los Cadillacs Creo que eso Los favoritos Cadillacs Ahí va Los favoritos Cadillacs Llegaron también Sí, sí, sí Y quiero cerrar esto Con un poco de pajereo de Mirta Perdón, pero acá me dice Macota Teot Papo Pero con Viviquín Con Viviquín Claro, no su show propio Claro Va a haber un besito Va a haber un Se van a tocar las manos Claro, una traita más Le va a cantar Te la debo Todas esas te la debo No, no, no No canta No canta No, pero Mirta le pregunta algo Que es como que todas queremos saber En este momento Porque yo ya tengo ganas De casarme con Sandro ¿Cuánto le pesa? No, ¿qué? No, no No, no, no La bata La bata ¿Cuánto pesa la bata de Sandro? La fama La fama El andar Es malo, amante La fama Sí A ver A ver Si encontraras el amor de tu vida ¿Te casarías, Roberto Sánchez? El humo en la cara Le tira todo el tiempo Es ahí está el problema, ¿no? Porque a veces no encuentro el amor de su vida Y no puede ser Problemas de la vida también ¿Vos que estás casada, Mirta? ¿Te ves como una casada? Sí, sí Sí, creo que Voy madurando lo suficiente Como para empezar a tomar conciencia De lo que es El uno más uno, ¿no? Sí, porque siempre uno piensa en uno Y después pasa que eso Lo quieres trasladar a la pareja Y ahí empieza el conflicto Es decir, creo que ya estoy preparado Como para empezar a hacer sacrificios personales Mirá que, que bien Para los 31, está bien Sí Ponerle freno al caballo Y el potro que llevamos todos adentro ¡Esa! Con el juicio de que haya alguien Que se apare en tu carrera, ¿no? Paralelamente O sea, que siga la ruta Es muy difícil No debe ser fácil tampoco estar casada con Sandro Se me ocurre, ¿no? Por el tipo de vida que llevas a eso me refiero Se me ocurre ¡Mirta, se lo podaste! Ser una cierta Es una cierta Es una cierta Es la medida que la gente Se hace para entender las circunstancias Y compren entre las circunstancias No hay problema El problema es que de repente La gente te quiere alterar las circunstancias ¿Ves? Ahí ya empieza a ponerse muy bravo el asunto Si yo no podría nunca casarme con una mujer que me dijera ¡No! Vos no podés ir a México ahora porque yo tengo ganas de ir a Mar del Plata Creo que sería insoportable Para los dos Por eso digo Para los dos No, eso sería insoportable diciéndote eso Es una forma de recípro que te das cuenta de... ¿Sabes que yo tengo un nuevo lema? Vivir y dejar vivir ¡Mirá! 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 ¡Se lo olvido, mi lema! ¡Mirá! ¡Tres meses lo duro el lema! Me gusta más vivir y dejar vivir Sí, políticamente suena mejor Vivir y dejar morir De repente, ¿quién es capaz de morir a tiempo? ¿Quién es capaz de saber que se le murieron cosas adentro Y capaz de arrastrar muertos? Morí adentro, Roberto Morí adentro, Roberto Quizás yo te caso porque nunca pudiste cantar como te hubiera gustado Lo tuviste tú en este programa Quizás yo porque nunca pude llegar a pintar como me hubiera gustado Yo creo que por abajo se tocan los pies Ojalá Me sacaron los zapatos, se están tocando Es una gran vocación así ¿Te hubiera gustado ser médico? Sí, sí, creo que sí Es una gran vocación Entonces, de repente, tengo un muerte Sí, sí, sí Es así complicada, ¿no? Si se quiere así un... Nuestro signo es espectacular Sí Lamentablemente no podemos Nuestro signo es espectacular Sí, Sandro Los leoninos, este... Frenarlo, ¿no? Nos gusta el brillo Nos gusta la cosa No es que tenés ambiciones, Roberto, ¿eh? Sí, soy muy ambiciosa porque estoy muy vivo No es sorprendente Que tenés ADN Mira de cosas que tenés, sos vital Sos vital Sí Estás así con tanta energía Soy un gran destructor para construir ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! Barra, barra, barras Bajo un punto de vista muy personal, por supuesto Entonces me equivoco que a veces como un marrano Un gran destructor para construir Sí, pero para construir cosas hermosas Se destruyó, Mirta, para construirte Se destruyó para construir algo hermoso ¡Qué fuerte! ¡Ay, ay, ay, ay! Vi hasta... Sí, hay que agradecerle que tuvo el honor de guardar este archivo, ¿no? Hermoso Hasta vi perspectiva de género Todo vi Todo Yo vi algo muy actual Sí, sí, muy, muy, muy Muy actual para el 76 Y estamos todas con la... Más o menos a las 5 o 6 de la tarde Empiezan a caer todas las tangas que están volando por la estratosfera En este momento Yo lo tenía ahí arriba, Sandro Con este video lo tengo... Sí Allá Y es piso más arriba No, es increíble Me destruyó el útero Bueno, la gente está muy... Sí, hay vulvas, ¿no? Sí Destrozadas, por favor Sí, sí, estamos todas... Tremendo este Noli.mp4 ¿No? ¿Con un temita? Sí, con penas ¡Ah! ¡Uh! Pues mirá este video que es tremendo también De repente se prende la luz y aparece él Cantando esta canción Impresionante Lo que se evitó, por favor